Bueno, pues buenas tardes. Si os parece, empezamos. Perdonad por el asunto técnico, pero bueno, hay veces que la tecnología ayuda, pero hay que saber usarla para que nos ayude, ¿verdad, Fernando? Claro. Bueno, pues estamos aquí. En primer lugar, tenemos que agradecer que UGT nos ha accedido al local para poder hacer una actividad como esta, que siempre es bueno tener un pecho, sobre todo cuando no sabes si va yo, pero no. Y luego, en segundo lugar, a las personas que habéis estado aquí o que de alguna manera seguís la actividad de nuestro partido, donde bueno, una de las esencias fundamentales es tratar cuestiones de calle y divulgar algo tan complicado como el cambio climático a nivel de que lo entienda cualquier persona. Y eso encaja perfectamente en la persona y en la actividad de Fernando. Yo le conocí en pandemia, nos conocimos a través de los webinarios y la verdad es que ha participado en tres webinars de Verde Secuo y cada cual ha sido para mí constructivo y sobre todo de la motividad, ¿no? Que siempre después de escuchar a Fernando dices, pues venga, pues habrá que hacerlo, está fácil. Y son esas personas que transmiten ese mensaje final que en los tiempos que corren, donde parece que hay tantas crisis que no sabemos por dónde vamos a salir, pues nuestra obligación, al menos la mía como padre, él también y de los que estáis aquí es de intentar ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible o de la menos mala, ¿no? Que hay muchas veces que hay que saber elegir las alternativas. La charla de hoy, bueno, nace un poco en la línea de los webinarios que hemos tenido, hemos ido manteniendo en el tiempo, pero sí queremos actualizar y hacer sesiones y acciones más de calle, ¿no? Como la campaña que hicimos en mayo, que creo que fue diferente porque planteamos cinco actividades distintas y que tocaban realidades que formaban parte de nuestro programa y de nuestra manera de ver la política. Y queremos seguir en este contacto continuo con las personas. De hecho, una de las proposiciones de ley que registramos en el Parlamento de Cantabria es precisamente cumplir la ley de cambio climático, que en su artículo 14 dice que se debe fomentar la creación de asambleas ciudadanas por el clima, donde Fernando participó como experto en una de ellas, en la única que haya habido así oficialmente. Y nosotras, bueno, queremos ir dando los pasos para intentar constituir esa asamblea ciudadana, ¿no? Es como las comunidades energéticas que se crean, pero no existe comunidad debajo. Entonces, vaya. Nosotros ahora intentamos acercarnos más a la gente, que la gente conozca nuestra actividad y que también se pueda sumar, porque al final esto es como la divulgación. Fernando es científico, pero ahora mucho de su tiempo lo dedica a divulgar lo que sabe de ciencia, que es algo muy importante, ¿no? Para que realmente entendamos el mensaje de quien más tenemos que escuchar, que es a la ciencia, porque al final es la que nos da muchas veces las soluciones, ¿no? Bueno, Fernando ha llegado hoy por la mañana en tren y en bici, lo cual ha sido muy constructivo. Hemos celebrado el día que hemos tenido. Desde Reynosa aquí he venido pedaleando. Y la idea de hoy era eso, acercarnos a dos cuestiones que para ver de seco son transversales, ¿no? Una que es lo que decimos, la participación ciudadana, las asambleas ciudadanas, es decir, la sociedad colectiva. Y luego, por otro lado está la parte del decrecimiento. Una palabra que cada vez en más foros está resonando, que por el otro lado tenemos todas las noticias de crecimiento, del PIB, de vive más rápido, consume más, 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 más. Y la tierra nos está diciendo otras cosas, que a este ritmo, que nos levantemos como especie hasta donde queremos llegar. Algo tan crudo como eso, pues luego se tiene que vestir con alternativas y con opciones, ¿no? La nuestra es la política. Por suerte o por desgracia no llegamos a una de cada 20 para tener representación parlamentaria. En Miengo sí tenemos, por suerte, de tener ahí una compañera trabajando. Pero la política también tiene que ser como eje transversal de servicio público, al menos así lo entendemos nosotras, tiene que vertebrar las acciones que luego de una manera se pide a la sociedad, ¿no? Hablábamos en la comida ha salido el tema que está ahora en boga del sector primario, que es la gente que produce los alimentos que comemos. Entonces es un debate mucho más allá de los tractores. Es un debate social. Y eso es lo que intentamos desde aquí. Entonces nos parecía la persona clave para tratar esos dos puntos de vista del decrecimiento y la participación ciudadana. Me ha insistido mucho, Fernando, en el I, porque no parece cualquier cosa. Pero bueno, confiamos plenamente en que lo que nos va a contar hoy va a ser de interés y nos va a sacar lecturas importantes. Así que, Fernando, muchas gracias por la invitación. Gracias. Déjame el ratón. Bueno, mientras pone la presentación o los detalles, muchas gracias a todas y todos por sacar un ratito esta tarde. Creo que habéis puesto sobre mí la responsabilidad de estar a la altura. Me vais a dar un rato de vuestro tiempo y tengo que compensar esa donación que hacéis tan altruista. Y la verdad es que es un gusto. Cuando Gabriel me lió un poco para esto, fue añadiendo ambición y fue añadiendo una agenda cada vez con más cosas. Y es estupendo estar aquí a la altura de todas estas cosas que nos ha ido poniendo. Bueno, entonces, como veis, hay aquí una preposición copulativa, la I, que es casi dos charlas en una. Entonces, si me pongo muy pesado, admito que alguno se quede dormido o también admito que me paréis y digáis ya, Fernando, ya no puedo aguantar más. Esto ya está demasiado denso. Has tocado demasiados temas. Yo os reconozco, se lo venía diciendo ahora a Gabriel, que en cada charla siempre crezco, aprendo, actualizo. Y en esta estoy en la fase un poco explosiva de muchas cosas. Porque para mí, cada vez voy viendo los problemas como poliédricos, como compuestos en realidad de muchos subproblemas o muchos factores. Y os puedo marear. Si os mareo, pues es como en una montaña rusa. Me bajo y paramos y ya está. En la segunda parte, espero que haya margen para las preguntas y para adecuarlo a lo que a vosotras y vosotros os preocupe más. Podemos empezar de muchas maneras, pero como científico, una de las reflexiones que quería empezar por poner sobre la mesa es que los milagros y la ciencia no casan muy bien. Y diréis, bueno, esto de los milagros, bueno, pues los milagros es algo que los políticos con frecuencia prometen. ¿Y qué es un milagro en política? Pues, por ejemplo, bajar los impuestos y aumentar los servicios públicos. Eso es un milagro. O mitigar el cambio climático y aumentar simultáneamente el consumo de combustibles fósiles. Pues eso es un milagro. O sea, firmar el Acuerdo de París, pero tener el Tratado de la Carta de Energía. Es un milagro. O vamos a quitarnos los combustibles fósiles, pero los subsidios. Pues estos son, en fin, ahorrar agua y regar el secano. Si tenemos la gran suerte de tener plantas adaptadas al secano y tenemos sequía, claro, hasta un cactus que riegues crece más. Pero regar y secano, pues habrá agua para todo o no. Esos son ejemplos de milagros. Pero como hay mucha gente que espera milagros, esto funciona. Porque hay un emisor de milagros y hay un receptor de milagros. Y se forma lo que a veces llamo el círculo del milagro. En el cual los expertos, los técnicos, la gente que pueda saber o entender un poco el problema, se queda fuera de ese círculo que se establece entre el emisor de milagros y el receptor de milagros. Porque hay gente que quiere creer que esa persona puede traer agua o que esa persona encontre la forma de bajar impuestos y dar mucho más servicios públicos. Porque como se quiere creer, no hay nada mejor que alguien que te prometa y te dé tal lo que tú quieres creer. En esta situación en la que empiezan a abundar los milagros, es una situación muy clásica al final de un ciclo de una civilización. La civilización, en lo normal de una civilización, es que colapse. Del mismo modo que lo más común de una especie es que se extinga. El 99,999% de las especies están extintas. El ser humano no debería darse prisa. Parece que tiene prisa en extinguirse. Podemos estirar un poco nuestro periodo evolutivo. Pero las civilizaciones, tarde o temprano, suelen colapsar. Hay muchas formas de colapsar y podríamos, para mi punto de vista, evitar el colapso, digamos, abrupto y con muchos daños y sufrimiento, como digo, evitable. Pero en cualquier caso, poca gente tiene conciencia de que nos asomamos a ese final de la civilización. Ahora vais a entender, cuando hablo un poco más, por qué lo digo y no es que yo sea Nostradamus, que digo, he visto que se va a acabar el mundo. Sino, realmente estamos llegando a un final de ciclo. Esto lo sabe poca gente, pero todavía hay menos gente que sepa o que entienda que no hay nadie al timón. Yo, como visualizo esto, y por eso hablo de timones y marineros, y aquí en Cantabria creo que es un escenario muy cómplice con esto. Uno de los viajes que hice, por razones científicas, fue a la Antártida y yo me mareo en barco. Cuando estábamos cruzando los grandes maretones, el estrecho del Drake, yo totalmente descompuesto, cuando pude más o menos moverme, me dirigí al puente de mando para hablar un poco con el capitán y ver un poco cómo lidiaba con olas de 8 metros en plena noche. Cuando voy allí, no había nadie. Y entonces me sentí todavía peor porque al mareo le sumé miedo. Yo veía unas olas de 8 metros y digo, ¿y el capitán? No, el capitán está durmiendo. Y digo, ¿pero y el barco? No, va con un GPS, esto va automático, todo. Y yo, no me tranquiliza nada, no sé por qué no me tranquiliza nada. Una de las cuestiones más sintéticas que podemos decir en nuestra civilización, que el grupo de Nistron y otros en el Instituto de Resiliencia en Estocolmo analizan a escala global, es que hemos convertido lo que es una característica única que sepamos de nuestro planeta, que es la vida, pues hemos reemplazado un planeta vivo por un sistema masivo de producción global. Para algunas personas esto es un motivo de satisfacción, pero para otros es un motivo de preocupación, porque esto de haber convertido un planeta en un sistema de producción, pues tiene consecuencias. Claro, y aquí vienen los científicos a aguarte un poco la fiesta y a decirte, ¿qué consecuencias tiene esto de convertir el planeta en un sistema de producción global? Pues que estamos reventando los límites planetarios. Ah, ¿límites planetarios? Pues sí, el planeta tiene límites. Los límites planetarios, que nadie se nos confunda mucho, esto no son límites para el planeta, sino son condiciones que debe reunir el planeta para que nosotros, los seres humanos, estemos dentro. Son condiciones físicas, químicas y biológicas que debe reunir el planeta. Y somos una especie muy exigente. Si fuéramos hipunculidos o virus o nematelmintos, pues a lo mejor aguantábamos con unas condiciones mucho más sobrias, pero necesitamos mucho oxígeno, una temperatura concreta, muchas proteínas, carbohidratos. Somos una especie muy exigente. Entonces, necesitamos muchas cosas y esto la ciencia lo numera y identifica más o menos nueve grandes límites que son condiciones de seguridad para nosotros. Bien, ¿cómo estamos con esto de los límites? Pues os podéis imaginar que un poco mal, por eso decía lo de que estamos en un fin de ciclo, ¿no? Esta es una forma muy gráfica de representar los límites planetarios. Detrás de cada uno de estos gráficos hay mucho número, mucha publicación. Esto sobre todo lo empujó otro científico de Estocolmo, pero del mismo Instituto de Resiliencia hace ya como 20 años, se llama Rockström. El otro era Ninstrom. Todos estos tienen estos nombres Stroms y son gente muy concienzuda que analizan datos a una escala que normalmente es difícil de analizar, que es a la escala de todo el planeta. La zona verde que veis allí es la zona de seguridad, es la zona en la que se dan condiciones para que la humanidad pueda estar segura. Y la zona, a medida que se va poniendo amarilla o naranja o más roja, pues se va volviendo más peligrosa. Y cada uno de los ejes son los nueve grandes límites que se establecen para que la humanidad pueda vivir. Uno de ellos es el clima, otro puede ser la diversidad biológica, otro la cantidad de agua dulce, la contaminación por distintas cosas, ¿no? Tras medio siglo, traspasamos los tres primeros. Seis años después, traspasamos uno más, ocho años después, dos más. Y hoy se considera que hemos reventado seis de los nueve. O sea, la cosa no está para muchas bromas. Por eso decía que realmente estamos llegando a un fin de ciclo. Podemos pilotarlo todavía. O sea, si al capitán lo sacamos de su siesta y lo llevamos a... Todavía se puede hacer algo, pero realmente no estamos igual que estábamos hace 50 años. Y uno de ellos, quizá el más conocido, el más emblemático, uno de los más urgentes, es precisamente el relativo al clima. El cambio climático es una realidad muy difícil. Es muy difícil, en primer lugar, de entender. La ciencia está todo el día y todas las semanas devanándose los sesos para entender algo que tiene una dinámica física-matemática muy compleja. Luego os ilustraré algunas de las cosas que están ocurriendo estas semanas en las que la ciencia está intentando hilvanar si nos hemos pasado de un grado y medio o no, etcétera, con distintas aproximaciones. Pero además de difícil de entender, es muy difícil de aceptar. Porque el cambio climático viene a decirte que a lo mejor os quedáis sin playa en Santander. O que no podemos habitar determinadas zonas del planeta. O que se acabaron algunas especies. O que el agua dulce se va a renovar con más dificultad. O se está gastando en demasía por las temperaturas. Es una realidad muy difícil de aceptar. Y, por supuesto, la tercera cuestión es que es difícil de mitigar. Porque hay muchos factores que afectan al cambio climático. No es como el famoso agujero de ozono, que tenía sobre todo un efecto. Los CFCs, aquellos que quizá algunos recordéis, que eran unos gases que rompían la estructura del ozono. Y una vez que se encontraron los procesos industriales relacionados, pues se pudo atajar ese problema con el protocolo de Montreal. Y funcionó bastante bien. Ha ido funcionando bastante bien. El cambio climático es mucho más transversal. Hay muchos gases de efecto invernadero. Hay muchas actividades humanas, directas o indirectas, que acaban liberando esos gases. Es un problema mucho más difícil de abarcar. El cambio climático afecta prácticamente a todo. Afecta al agua, a los alimentos, a la energía. No sé si os gusta el béisbol. A mí, no mucho. Pero hay un artículo en una revista muy prestigiosa, Science, que habla del impacto del cambio climático en el baseball. No sé si sabéis lo que es un home run. Os sonará. Porque es ese, cuando el bateador le da muy fuerte y la pelota se va tan lejos que el equipo contrario puede dar un montón de vueltas. Eso es un home run. Bueno, es una jugada estupenda la que tú ganas, más o menos. Resulta que la probabilidad de home runs está aumentando significativamente por el cambio climático. Lo pongo como un ejemplo de, fíjate, hasta dónde. Por supuesto, los aviones no pueden despegar ni aterrizar en el aeropuerto de Chicago muchos días al año porque hace demasiado calor. Y el aire caliente es menos denso, no soporta un avión. En realidad, ¿qué es lo que no afecta al cambio climático? Lo afecta a todo. O sea, pongo estos ejemplos para que veamos que la cosa más insospechada afecta no solo al agua, los alimentos y la energía, sino, por supuesto, a la moda, el transporte, la sanidad. Pero un mensaje tan o más importante es que no solo el cambio climático afecta a esto. Porque nosotros podemos decir, ah, claro, hace mucho calor, se muere esta especie. Hace mucho calor, hay menos agua. Impacto del cambio climático, ¿vale? Pero como una relación de pareja, las cosas van en los dos sentidos. Mucho más difícil de entender es que el cambio climático también resulta de los cambios que pueden ocurrir en la moda, en la sanidad, en la democracia, por supuesto, en la energía, en el agua, etcétera, etcétera. Esas conexiones marcha atrás de cambios en procesos importantes a escala planetaria, ¿cómo impacta eso? Al cambio climático, os podéis imaginar que es muy difícil de calcular, pero podéis ir entendiendo, pensando, o lo dejamos como tarea para casa, que veamos cómo eso acaba repercutiendo. Y esto es un ejemplo de los líos que tiene la ciencia, las dificultades que tiene la ciencia y cómo las va sorteando para decir si esa barrera, ese límite de seguridad que teníamos, que era un grado y medio, como ese límite planetario, un grado y medio de calentamiento respecto a la era preindustrial, era el calentamiento que se consideraba medianamente seguro y se firmó, se acordó en París en el 2015 que no íbamos a rebasarlo para estar precisamente moviéndonos en una zona climática de cierta seguridad para nosotros. ¿Lo hemos rebasado? ¿No lo hemos rebasado? Pues la respuesta, como suele ser en ciencia, es sí, pero no. Bueno, fijaros el 2023, esta es la temperatura media de los años con toda su curva de distribución, porque claro, el valor de temperaturas, podéis imaginar que para todo el planeta no es un valor único, como si vas a la plaza de Pombo, lo mides y ya está, el valor. No, es la plaza de Pombo más otras 200.000 plazas y a distintas zonas, etcétera. Eso te da una distribución de temperaturas que tú ajustas y te da que para el 2023 prácticamente toda la distribución de probabilidades queda a la derecha de un grado y medio. Es decir, es prácticamente cierto para la ciencia que el 2023 atravesó ese límite de seguridad. Fijaros que los nueve años más cálidos son los últimos nueve años. Esas son dos cosas que estas curvas las dicen sin llegar a dudas, pero bueno, no la he puesto para simplificar. Antes le estaba diciendo a Gabriel que a ver cómo me enrollo y cuánto tiempo bufo, pero resulta que esto en parte también está influido por la actividad de los volcanes, que si hay ahí el niño, que si los ciclos solares pasan por máximos y mínimos. Hay una variación natural en el clima y la ciencia está ahora debatiendo si lo hemos rebasado del todo y para siempre o si lo hemos rebasado puntualmente en el 2023, pero indudablemente estamos ahí. Que si lo hemos rebasado por una décima, que si por media décima, que si en realidad lo vamos a rebasar definitivamente dentro de unos años. Bueno, son discusiones un poco de matiz. En realidad estamos reventando ese límite de seguridad para nosotros. Y ahora que estamos tan sugestionados con las guerras, sobre todo con la tremenda invasión o nueva reinvasión de Gaza por Israel, y hace poco estábamos, ahora parece que se nos ha quedado en segundo lugar, aunque no está resuelto lo que ocurre con el ejército de Putin en Ucrania. En fin, ahora que estamos tan sugestionados una vez más por las tensiones geopolíticas y los ejércitos, vamos a echar unos números de la gente que se muere por conflictos. Fijaros, ahí tenéis los colores de la intensidad de las zonas en conflicto y la gente que se muere en cada una de estas regiones. Sumando todos los conflictos, grandes, pequeños y medianos, aproximadamente hay 150.000 muertos al año. Quedaros un poco con esta cifra. A esta cifra hay que sumarles más o menos unos 100.000 bebés. Es un número redondeado, lógicamente. Pero hay unos 100.000 bebés que mueren sumando todos estos conflictos y unos 300.000 civiles que de forma indirecta también mueren. Estamos hablando de unas 400.000 personas al año que mueren sumando todos los conflictos bélicos. Nuestro cerebro de primate percibe esto como un gran riesgo. La muerte violenta es algo a lo que hemos sido biológicamente muy educados para percibir, ojo, esto está tremendo. Y estas muertes, cuando las vemos en televisión o alguien nos las cuenta, nos provocan mucha inquietud. ¿Cómo compara esto con las muertes del cambio climático? Bueno, pues por cambio climático muere cada año decenas de millones de personas. Mucho más. Pero nuestro cerebro de primate esto no lo percibe. Porque nadie muere de cambio climático así. ¡Ay, me ha dado! No. A algún evento extremo sí. Y por eventos extremos muere más o menos medio millón de personas. O sea, aproximadamente por eventos directos es lo mismo que por todos los conflictos bélicos del mundo. Pero es que hay un montón de muertes indirectas, migraciones. La mitad de las personas del mundo que cambian de sitio, abandonan sus hogares, lo hacen por el cambio climático. Imaginaos la de personas que mueren cruzando el Darién en Panamá o, por supuesto, el Mediterráneo. Más todas las enfermedades infecciosas, más todos los problemas sanitarios con el agua, más todas las enfermedades cardiovasculares indirectas, problemas de asma. Empiezas a sumar y te salen, también un número muy redondo porque es muy difícil estimarlo, aproximadamente decenas de millones de personas al año. Entonces, claro, para esto estaría una gobernanza global o una sensatez basada en la ciencia que dijera si el cambio climático causa 100 veces más muertes que los conflictos bélicos, deberíamos estar destinando mucho dinero al cambio climático. Pues no. Destinamos un tercio al cambio climático de lo que destinamos a los conflictos y a la violencia. Es decir, destinamos un tercio del dinero global a lo que nos mata 100 veces menos. Esto no es fácil de explicar. Y, por supuesto, uno de los límites planetarios que se ha reventado recientemente, pero a una gran velocidad y ahora está siendo de los más preocupantes, es el agua dulce. El planeta es azul por el agua, pero la mayoría es agua azalada. El 2,5% nada más es agua dulce. Y ese agua dulce, para entender cómo está, yo recurro a la regla de los tercios. Os voy a poner cuatro ejemplos de la regla de los tercios. Para recordar algunos números, no soy muy partidario de dar mucha cifra porque se nos olvidan y nos aturullamos. Cuatro ejemplos. Regla de los tercios. Organización meteorológica mundial. Los recursos hídricos del planeta necesitan de un tercio más de agua para el 2050 para abastecer a la población. ¿De dónde lo vamos a sacar? No se sabe, pero eso es lo que vamos a necesitar en el 2050. Un tercio más. Pero hoy hay un tercio de las personas en el mundo que no tiene agua suficiente. Y la contaminación urbana y agrícola pone en juego un tercio del poco agua que ya tenemos. Véase Barcelona, véase Cataluña. Gran crisis hídrica. Tremendo. La primera vez en la historia en la que se somete a toda una serie de municipios, muchos municipios catalanes, a una emergencia hídrica. Y cuando van a echar mano del agua del subsuelo dicen, anda, tanto hacer fuet. Pues ha tenido un coste y la mitad, casi el 60% de los acuíferos catalanes están contaminados de nitratos. Hombre, claro, pues es que hacer tanto fuet tan barato, tan utre, de manera tan industrial. Cuando te quieres dar cuenta, el problema del agua subterránea es que no se ve. Tú cuando ves un embalse todo podrido y maloliente, dices, ¿cómo me tienen el embalse? Pero el agua subterránea no se ve y ojos que no ven, corazón que no siente. Ah, amigo, pero si el 70-80% del agua que usamos es directa o indirectamente proveniente del subsuelo. O sea, somos súper dependientes de un agua que no vemos, que no valoramos y que cuando la vas a usar de verdad, de verdad, porque es lo único que te queda, no solo están a la mitad. Si no es que la mitad de esa mitad está contaminada. Y esto es lo que calculó este artículo que ha salido hace nada, en una revista de primer nivel, como es Nature Communication, y que habla que en el sur de China, Europa, Norteamérica y África son las regiones más afectadas. El mapa de la izquierda son las zonas en marrón o cuanto más naranja oscuro, pues más afectadas por la escasez de agua, que no es ni mucho menos falta de lluvia. Porque aquí hay una aritmética muy sencilla, no hace falta ser un crack de las matemáticas para entender que el agua que tú tienes es el resultado de lo que llueve menos lo que gastas. Bien, eso es lo que se representa en el mapa de la izquierda. Cuando metes la contaminación te sale el mapa de la derecha. Y te salen zonas, por supuesto, como España, como todo el levante mediterráneo, no solo con poco agua, sino muy contaminada. Pues vaya negocio que estamos haciendo con el FUET A06. Euros, la longaniza que te llevas a casa. Otra cuestión de la regla, el cuarto ejemplo para situarnos con el agua, es que un tercio de la superficie de la Unión Europea estará sometida a un gran estrés hídrico para el 2070. No estamos hablando de la región mediterránea o del sur de Europa, sino un tercio de la Unión Europea. Extensas zonas de Francia, Alemania, Polonia, Rumanía, la antigua Yugoslavia. Zonas tremendas que no están ni acostumbradas a oír hablar de la sequía. Esto es lo que sabemos. Y en países como el nuestro vivimos con una extraña e irresponsable alegría. Somos el país europeo con mayor superficie de cultivos de regadío, con casi 4 millones de hectáreas. Y se siguen concediendo nuevas hectáreas de regadío. Lo malo no es que se concedan. Lo malo es que se celebra. Lo cual indica, al celebrarlo, que hay alguien que no entiende nada. En Doñana, Parque Nacional, ¿por qué es tan emblemático Doñana? Por la biodiversidad. ¿Y por qué hay tanta biodiversidad y es tan interesante Doñana? Porque en un sitio seco, cálido, luminoso, hay agua. ¿Y de dónde viene ese agua? Mayoritariamente del freático. Ah, vale. ¿Y qué han hecho durante 40 años las personas que viven allí? Pues extraer un agua que como no se ve. ¿Cuánto vale el litro de agua de Parque Nacional? ¿Cuánto vale? Yo estuve en el Rincón del Chef, en Madrid, en el Corte Inglés. Tenían una botella de agua que valía, no sé, varios miles de euros. Porque era agua de glaciar. La tenían detrás de una, en fin, una cosa protegida por metacrilato y unas alarmas y no sé qué. Y era agua de glaciar. Y valía no sé cuántos mil. Y yo digo, ¿y cuánto vale el agua de Parque Nacional? Pues no vale nada. Es lo que te cueste sacarla. Tú pincha. Si tu pozo es legal, tú saca. Que te han dicho que 10, tú saca mil si quieres. Y si es ilegal, ya te lo legalizarán. Ese es un poco el mensaje que se entrelee en esto. Tú saca agua. Oye, pero no estamos en un parque nacional. Hay agua para todo. No. Tampoco agua hay que en octubre del año pasado. Las Naciones Unidas le han quitado a Doñana la categoría de reserva de la biosfera. Claro, muchachos, es que esto tenía categoría de reserva de la biosfera porque Doñana era un sitio clave para el paso de aves migratorias. Era una reserva que nos hacía sentirnos a todos los habitantes del planeta. No solo a los andaluces, sino a todos orgullosos de que hubiera ahí un santuario de la biodiversidad. Pero claro, si tú lo que te dedicas es básicamente a sacar los primeros frutos rojos del año para dar el pelotazo mayúsculo, pues después de unos cuantos años te quedas sin agua. El cambio climático en Doñana representa menos de un 10% de la demanda hídrica o del, digamos, el déficit hídrico en el que ha incurrido. El resto es sobreexplotación de un agua que no vale nada, un agua de parque nacional que tú coges. Y esto es uno de tantos ejemplos de fraude de ley. España siempre está en el podio europeo en infracción ambiental. Siempre está. Si no liderándolo, tiene medalla de plata o de bronce en saltarse las normas ambientales y, por tanto, en recibir unas sanciones que pagamos todos. Esto también es interesante, ¿no? Y lo que ocurre en España con la legislación ambiental es que se toma como una vaga recomendación. No que está prohibido, no. Está prohibido, pero claro, se nos olvida que las leyes, buenas o malas, podemos discutir sobre ello porque es verdad que se quedan muy cortas y tardan mucho en salir, pero están para protegernos. Es decir, el que tú regules la cantidad de agua que puedes sacar es para que quede agua. Bah, tú saca agua, tú riega que algo queda. Y todo esto está asociado con un tema que me gustaría hoy sintetizar al máximo, que es el gran desafío de producir comida. Hombre, para ser 8.000 millones de personas, el tema de la comida es como importante. Si no hubiéramos hecho, digamos, la gran revolución verde, sobre todo el control del ciclo del nitrógeno, poder fertilizar industrialmente, no hubiéramos podido alimentar a tanta gente. Eso está claro. Bien, somos muchos. Eso lo único que hace es complicar las cosas porque los errores se multiplican. No es lo mismo que seamos medio millón de personas en todo el mundo haciendo disparates que que seamos 8.000 millones de personas en el mundo, muchos de ellos haciendo grandes disparates porque es que se nota mucho. Claro. Bien, con la excusa de producir comida, porque todos tenemos esa necesidad, producimos el doble. Y aquí es muy fácil de calcular porque la ciencia te dice, humano promedio, pesa esto, mide esto, come esto. Producción mundial de alimentos, y dices, ostras, si producimos el doble. Eso es una cuenta que aunque, digamos, luego en los detalles seguro que lleva su tiempo, la podemos entender todo porque con la energía es más difícil. Porque decir, también producimos el doble de la energía, pero el doble de la energía, ¿para qué? Claro, Elon Musk nunca tendría suficiente energía porque podría irse a Saturno, ¿no? Entonces, es más difícil con la energía, pero aproximadamente también producimos y consumimos el doble de energía de la que necesitamos para ser sanos y felices. Pero con la comida no hay escapatoria, porque tú dices, la comida que nos hace falta es esto, y producimos el doble. Vale. Vamos a seguir en este tremendo disparate. Tiramos un tercio. Vaya. Sí, sí, sí. Sí, además, hay mecanismos instrumentalizados a escala internacional, hay convenios para tirar la comida. Que el precio del tomate baja mucho, tú tira tomates y verás cómo sube. Entonces, esto se hace con todos los productos porque es más sagrado que la madre el precio del mercado. La madre, oye, la pueden insultar aunque no te guste, pero el precio del mercado es sagrado. Entonces, que no puede bajar determinado valor. Si baja, tira. Tú tira tomates. Y tirar un tercio de la comida nos sale carísimo a todos. Pero extraordinariamente caro. No hablábamos que teníamos poco agua. Pues nos gastamos el 23% de todo el agua dulce del mundo para producir plantas cuyos frutos los vamos a tirar. Qué buen negocio, ¿no? O sea, no tenemos suficiente agua y la quinta parte o la cuarta parte, entre uno y otro, lo usamos para regar plantas, para tirarlas. Bueno, ya podemos entender un poco de dónde podría salir ese tercio que la Organización Meteorológica Mundial dice que vamos a necesitar. Podría salir de cosas como esta. Pero no solo es eso, es que ocupamos un 13% de la superficie del planeta para producir plantas cuyos frutos vamos a tirar. Ese 13% de la superficie del planeta es como difícil de imaginar, pero para daros una referencia es más o menos todo lo que tenemos protegidos en parques nacionales, naturales y espacios, digamos, conservados. O sea, una superficie similar a todos los parques naturales nacionales del mundo la ocupamos para producir plantas para tirarlas. Curioso, por supuesto, el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan de producir toda esa comida que la tiramos. ¡Ostras, si sale caro tirar la comida en la unidad que lo queráis! ¿Y a dónde va el 20% que nos falta? Porque hemos dicho que producimos el doble, tiramos un tercio, pues un 20% va a que el norte global tenga sobrepeso y problemas asociados como la diabetes de tipo 1. Es muy difícil de explicar esto, o sea, de justificar, de explicar no tanto, pero de decir, ¿pero estamos un poco mal de la cabeza? Sí, colectivamente hablando, que parece que nadie es responsable de nada y entonces podemos tener la sobremesa en paz. En paralelo a esto, 11 millones de personas mueren de hambre cada año. Estos son valores para el 2021. Entonces, aquí es donde viene la pieza clave que para mí lo resume todo, que es una tremenda aparente contradicción. Precisamente hay hambre en el mundo porque producimos el doble de la comida. Nuestro ministro de Agricultura, como muchos otros representantes políticos del norte global, se acogen al hay que producir comida, que hay gente que se muere de hambre, hay que producir y hay que... No, no, es que precisamente porque producimos el doble hay gente que se muere de hambre. Se produce una comida cara, deslocalizada, que hay que transportar de una manera que no se puede y que la gente del lugar no puede pagar. Todo eso sumado hace que millones de personas se mueran de hambre para producir una comida que, como es en exceso, o engordamos o la tiramos. ¿Por qué? Porque hace ya mucho tiempo que producir comida no es el objetivo de producir comida. Producir comida es simplemente una manera de hacer dinero. Claro. Y esto, lo que menos interesa o menos se tiene en cuenta es si estamos reventando alguno de esos límites planetarios, el del agua, el del clima. No, porque lo interesante es hacer negocio. Interesante, no sé bien para quién, porque es que hay personas que creen que viven en otro mundo. Y por eso yo hablo mucho de la economía extraterrestre. Tenemos economistas especializados en una economía extraterrestre. Y lo que se sigue enseñando en la mayoría de las universidades del mundo es economía extraterrestre. Dícese de aquella economía que no se aplica al planeta Tierra, porque el planeta Tierra tiene límites. Entonces, ah, no, bueno. O sea, la economía que se enseña en las universidades y que profesan la mayor parte de los economistas, es una economía en la que tiene un pequeño, en fin, una función, pequeña cosa del principio, que es hay que crecer, hay que crecer. A partir de ahí todo está muy bien, pero es que hay que crecer. Es lo que nos está trayendo aquí a reventar los límites planetarios. Y el cambio climático le pasa un poco lo mismo. Es el resultado, en realidad, de haber convertido algo esencial para la humanidad, como es tener energía. Por supuesto que necesitamos energía. Pero también los números son aproximadamente, para España es el doble, para Europa en general es el triple. Para Estados Unidos es cinco veces más la energía que se necesita para ser sano y feliz. Pero lo importante es el negocio, lo de menos es darle a la gente energía. Para redondear esta idea que os decía al principio de que la ciencia no entiende todo y que para, encima, contarlo en pocas palabras es muy difícil, es que el cambio climático no es solo clima. El cambio climático es muchas más cosas. Esto se podría contar de muchas maneras, pero yo, para que veáis que no es una elucubración de una tarde de un martes, traigo este trabajo de la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences. Una revista prestigiosa, con muchos datos detrás, que hace poco más de un año ponía este gráfico de colores de la derecha, que parecería hecho a mano alzada, pero que en realidad detrás de cada burbujita y cada flechita hay muchísimos datos. Y si lo miramos un poco desde arriba abajo, arriba pone global warming, calentamiento global. Bueno, eso lo tenemos claro. Luego vemos subida del nivel del mar. Bueno, pues también lo vemos como un impacto del calentamiento. Enfermedades infecciosas, también, que se ven expandidas por el calentamiento. Desplazamiento y migraciones, también lo vamos entendiendo. Eventos extremos, por supuesto. Y fijaros, desigualdad económica. Anda, sí. Claro, el cambio climático produce desigualdad económica, entre otras cosas, porque acentúa las diferencias norte-sur, porque hay unos países que no han hecho mucho para esto y que lo están pagando. Bien, hasta ahí todavía podemos entender. Pero fijaros lo que aparece como en el centro. Conflictos locales e internacionales. Aquí aparece la geopolítica. Ahí va. No me digas que Netanyahu tiene algo que ver con el cambio climático. Pues, en cierto modo, sí. Y el gas que hay debajo de Gaza no tiene nada que ver. Y tuvo que invadir Putin, Ucrania, para que nos diéramos cuenta de que el 80% del gas lo comprábamos a los rusos y que Europa todavía sigue dependiendo tremendamente de los combustibles fósiles. O sea, tuvo que ser Putin el que nos dijera, eh, que consumimos en la verde Europa un montón de petróleo y de gas. Pues, ahí estamos. Esto lleva a grandes mortalidades aquí y allá y a la fragilidad de los estados. Bueno, no me digas que los estados se vuelven frágiles por el cambio climático. Por supuesto que se vuelven frágiles. Luego entraremos más en esto, ¿no? Pero hay un montón de efectos en cascada que, como os decía al principio, a su vez vuelven a reimpactar en el cambio climático. Lo cual es muy difícil de estimar porque la flecha de retorno no es directa. Es a través de efectos muy complejos. Os dejo caer ideas para que vosotros lo recompongáis en vuestra cabeza con el mensaje general de que hay efectos muy complejos en cascada que retroalimentan al sistema para amplificar el cambio climático. Todo esto explica que la ciencia anda un poco con la lengua afuera intentando ponerle números a todo esto. Pero por ponernos un poco místicos y hablando en términos muy sencillos, ya Gandhi, sin tanto cálculo, decía algo que yo creo que se mantiene perfectamente. La Tierra puede alimentar a todos los seres humanos, pero no a su codicia. De hecho, los fallos de los modelos económicos, cuando se empezaron a, digamos, a calcular hacia futuro, desde los años 60, 70, 80, han fallado por la codicia. Keynes, parece que no se puede hablar de economía si no se menciona Keynes, acertó en muchas cosas. Pero, por ejemplo, falló en la jornada laboral. Y aquí, que estamos en una central sindical, parece que tiene mucho sentido hablar de la jornada laboral. Claro, la automatización de los procesos se suponía que nos iba a liberar, nos iba a dar tiempo. Con lo cual, tú proyectabas eso en los años 60, 70, y salía que para el 2021 la jornada laboral, al menos en el norte global, serían 17 horas. Yo eso no lo veo por ningún lado. ¿17 horas? O sea, están ahí peleándose en sede parlamentaria, que si bajan a 38, a 37... Fijaros, la pobre Grecia. Lo pongo como un ejemplo tremendo. Grecia era casi tan pobre como España. Y, de hecho, nos pusieron a los hombres de negro a fiscalizarnos durante la gran crisis económica. Nosotros tuvimos más músculo y quizá más caradura o mejores contactos en Europa. No lo sé, pero nos quitamos a los de negro enseguida. Sin embargo, la pobre Grecia quedó muy endeudada. Bien, así enfrentó Grecia en el 2023 el incendio más largo que ha habido nunca en la historia de Europa. Un incendio devastador para Grecia, seguido, mes y medio después, por la mayor inundación. O sea, si la dana extendida del año pasado, en septiembre, fue del orden de 50, 70 veces más agua de la que normalmente cae en la península ibérica, lo que llovió en Grecia era 100 veces más que eso que ya era 50 veces más de lo normal aquí. Se calcula que la lluvia de Grecia, el periodo de retorno, es decir, para encontrar algo parecido, son 12.000 años. Entonces, Grecia, empobrecida, incendiada e inundada. Propuesta del gobierno. Jornada laboral de 78 horas. ¿Cómo lo veis? ¿Qué te queda si trabajas 78 horas? O sea, ¿te da tiempo a ir al baño justo y no tengas problemas de vientre? O sea, es una huida hacia adelante. En lugar de enfrentar el problema y decir, la gente está mal. Es decir, no, la gente va a trabajar hasta que mueran. Bueno, si es que están muriendo. O sea, yo no sé si van a poder trabajar mal. ¿Y tú crees realmente que esto va a ser la salida? Yo en el libro este, que luego esta tarde hablaremos más, A esto le llamo una huida hacia adelante. Y lo pongo como un ejemplo de una huida hacia adelante que se caracteriza por no ver, no querer ver el origen del problema y decir, tira tú, tira, tira. Y os voy a contar una historia verídica que es imposible. Dice así, mientras los bancos centrales prosiguen sus campañas para frenar la inflación, unos economistas muy potentes, muy capaces y muy solventes, los del grupo Morgan Stanley Research, creen que el crecimiento del Producto Interior Bruto, también conocido como PIB, se ralentizará un poco hasta llegar al 2,9% este año. Es algo menos del 3,5% que se habían planteado y que se consiguió en el 2022, pero mejor que el 2,2% que, oye, estábamos ya consiguiendo. Estos datos de crecimiento, con todo lo precisos y difíciles que son de calcular a escala mundial, ilustran perfectamente el rumbo de colisión que llevamos. Si quisiéramos y si siguiéramos creciendo a un 3% del Producto Interior Bruto anual, estaríamos rebasando toda la energía que hemos consumido en los últimos 10.000 años. Necesitaríamos la energía de más de 10.000 años de humanidad en 30 años. Indudablemente esto no va a pasar. O sea, es que no va a pasar. Pero Stanley Morgan Research se lo calcula. Los bancos calculan el precio del dinero, la economía. Le preguntáis al alcalde, ¿es alcalde o alcaldesa aquí en Santander? ¿Alcaldesa? Muy bien, pues le decís a la alcaldesa y dirá, no os preocupéis, vamos a crecer. Pero crecer hasta dónde y cuándo y por qué y cómo. Por eso digo que es una historia verídica, pero imposible. Es asombroso estos datos. Como digo, ilustran la locura mundial. Es insostenible, no va a ocurrir. Y esto no tiene en cuenta los impactos del cambio climático, de la falta de agua, de los impactos de perder especies para el funcionamiento, para la polinización, para muchos procesos. Es decir, están ocurriendo además muchas otras cosas que genera este crecimiento. Sin meter todo eso, solo el punto de vista energético de un PIB, creciendo al 3% anual, te lleva a un colapso. Es que no hace falta entrar en todos los detalles que entra Antonio Turiel, que se lo sabe. Es que con un relato mucho más sencillo, dices, esto no va a ocurrir. No me vendas más películas, pero lo interesante es, ¿tú te crees esta película? Yo creo que los políticos, sobre todo de determinado rango y responsabilidad, todo esto lo saben, pero no lo quieren ver. ¿Cómo sus asesores no se lo van a decir? Bueno, es verdad que conozco algunos asesores que son economistas, que sí que se lo creen. Porque realmente hay que creérselo. Hay ese punto en el que tienes que creerte que el planeta es infinito. Una vez que te has creído eso, todo lo demás fluye. Cinco generaciones, la Interbellium, la Grandiosa, la Silenciosa, la Boomers y la X, nos hemos cargado media tierra. Más o menos, un 45%. No es exactamente la mitad. Queda un 55% para las otras tres generaciones, que ahora mismo están empezando a hacerse un hueco. Los Millenials, la Z, la Alpha. Esto es una situación cuando menos curiosa. Y por supuesto que esto genera mal cuerpo. A algunos que tenemos ética, que no somos tantos, pero a los que su vida es sobre todo futuro, que dicen, ostras, pero si se han cargado media tierra. Todo esto requiere una gestión bastante delicada de emociones y sentimientos, que por definición los jóvenes tienen menos mimbres. Los viejunos, por los golpes que te da la vida y por madurez, pues vas tejiendo tus emociones. Pero y los jóvenes, que por definición entran nuevos y de repente se encuentran media tierra arruinada. Y los viejunos en medio, enredando. Pues ahí está la ciencia y el activismo como dos grandísimos desafíos para la juventud. Entender la ciencia, pero no perder mucho tiempo entendiéndola, porque no va de eso, y haciendo cosas. Este para mí es el gran reto de la juventud. Pero fijaros, vamos a contar una pequeña historia. El director de orquesta, Vladimir Yurovsky, estaba ofreciendo un concierto de esos estupendos, que se dan en un sitio como Suiza, donde todo el mundo en silencio, todo el mundo bien vestido, escuchan a un gran director de orquesta. Y de pronto dos activistas climáticos de la organización Renovate Switzerland interrumpen el acto. Gran revuelo. Bueno, pues Yurovsky acalla las protestas del público y dice, no voy a seguir si no les escuchamos. Ostras, los empresarios, los alcaldes, los políticos, diciendo, ostras, que se nos acaba el chollo de escuchar a Yurovsky. Bueno, venga, que hablen. Y los jóvenes dijeron, pues un poco lo que os acabo de contar. Luego se fueron y el concierto siguió. Me parece una tremenda falta de respeto como tratamos a los jóvenes en materia de toda esta gestión emocional. Me parece que no, es simplemente una falta de educación y de respeto. Tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas distintas y nos afanamos. Y tenemos los fondos Next Generation, que como su nombre indica, son fondos de la próxima generación. Les hemos pedido el dinero prestado, sin preguntarles, para hacer una Europa mejor. Pero, ¿la estamos haciendo realmente mejor? ¿O estamos haciendo más o menos lo de siempre y le dejamos que Stanley Research y sus cálculos sean los que ayuden a tomar las decisiones? Claro, en esta situación en la que se está tensando la cuerda, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pues nos rebelamos un poco y somos activistas y hacemos actos de desobediencia civil no violenta que son incómodos, que cuestionan a la sociedad. Y no solo en España, en Europa y en Estados Unidos, la fiscalía, las leyes, se van volviendo más estrictas, porque todo esto no, no puede ocurrir, no puede haber gente que nos diga lo que está pasando. Para eso tenemos los vocales oficiales que nos dicen lo que podemos escuchar. En fin, considerar terrorismo estos actos está haciendo que las Naciones Unidas y que Amnistía Internacional estén diciendo, ojo, una cosa es que le pongáis una multa y otra cosa es que los consideréis terroristas, no tiene nada que ver, se está haciendo esto, se está infringiendo derecho internacional. Estamos un poco locos, los terroristas que en realidad son personas más o menos informadas, pero preocupadas por el bien común, los consideras terroristas. Este es el mundo en el que estamos y por tanto no nos debe sorprender que el 42% de los menores de 36 años pierdan la confianza en la democracia hasta el punto de que creen que el mejor régimen político es una dictadura militar. Claro, así dicho en frío, dices, los jóvenes están locos. No, los jóvenes están entre asustados, quemados y hartos de nosotros. Hemos llevado al mundo contra las cuerdas y sigue guiando una economía extraterrestre en nuestras decisiones. Pues claro, los jóvenes dicen esto, esto no está muy bien. La verdad es que cuando uno analiza, y esto son algunas de las cosas que he estado estos días mirando estadísticas, los jóvenes en política pues no están muy presentes. Por un lado, si les preguntas, algunos no quieren, es verdad, pero otros aunque quisieran, es que fijaros, aparte de que es muy raro encontrar a menores de 35 años en parlamentos, administraciones públicas y en las zonas donde se toman decisiones, es que en muchos países, aunque tú puedas votar con 18 años, hasta que no tienes 25 al menos, no puedes entrar en los parlamentos. Y en algunos sitios la edad mínima es 45 años. O sea, hemos hecho un mundo de viejunos para viejunos. Entonces, los jóvenes, que son los que van a heredar el desastre, no les dejamos que tomen decisiones. Mientras todo esto ocurre, muchos jóvenes, en lugar de preguntarse esto, simplemente decrecen. O sea, en lugar de meterse a políticos, como la política, pues ya vemos que tiene sus trampas y lleva sus tiempos, muchos jóvenes, pues deciden no conducir coches, deciden incluso no tener hijos. Y esto se ve en las estadísticas de forma muy grande. Hay una encuesta bastante grande en agosto del año pasado, en Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia, donde los jóvenes cuestionan ya abierta y claramente la búsqueda de riqueza material. El tener dinero pues no es un objetivo y piensan que en parte es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. Y el 73% en esta encuesta de muchos países estaba de acuerdo en frases como deberíamos estar dispuestos a reducir nuestro nivel de vida. Así que si los políticos son valientes y se atreven con algo de lo que vamos a contar a continuación, van a contar con el 73% de los jóvenes que les apoyarán. Y probablemente cada vez más viejunos que van también entendiendo que lo que creíamos pues no no funciona. Mientras los gobiernos y también el sector privado hacen los deberes correspondientes a su gran capacidad de cambio, pues los ciudadanos y ciudadanas podemos hacer bastantes cosas. Esto de ir al trabajo en bicicleta va sumando. Y muchas pequeñas acciones individuales pueden llevar a reducir el 27% de las emisiones para 2030. Oye, ni tan mal como dicen los chavales. Pero es que esto tiene además grandes efectos de ejemplo y de empoderamiento. Si tú haces alguna de esas acciones individuales que pueden parecer simbólicas y que muchas veces cuesta de defender porque dicen mientras mira las emisiones, mientras China no baje las emisiones que hacemos nosotros reciclando. Tú recicla. Primero estás en ese casi tercio de emisiones que se pueden reducir y después empiezas a empoderarte porque si tú haces puedes exigir. Si no haces te vas a exigir. Estás adquiriendo derechos por hacer. Pero es que además estás dando ejemplo. Muchas veces se dice el granito de arena. Pero es que el granito de arena no tiene nada que ver el que hay en una playa vuestra tan maravillosa o un granito de arena humano. Un granito de arena humano es empático y puede contagiar y contagia. Y no es un efecto aditivo, es un efecto multiplicador. El efecto del ejemplo es multiplicador. Y eso son pequeños ingredientes que nos podrían dar cierta motivación. Estamos en un momento en el que se está revisando la democracia. Hemos visto que las democracias fallan, que el cambio climático hace a los estados más débiles y que incluso los más jóvenes cuestionan esta democracia. Claro, a las democracias les pasa como, ya que hablábamos de bicicletas, como si tú dejas una bicicleta en el balcón desatendida. Cuatro años después vas y la bicicleta está oxidada. Hombre, claro. Claro. Si tú la desatiendes. Entonces nosotros, el sistema de democracia, lo que hacemos es, una vez cada cuatro años, te levantas del sofá, votas y al día siguiente dices, los representantes que hemos elegido no me representan. Y esperas otros cuatro años para ir a votar a los que no te van a representar. Bueno, en fin, le podemos llamar democracia, pero está claro que es una democracia un poquito justa y oxidada. Claro. Hay muchas otras formas de democracia, pero, uff, ¿qué pasa con esas otras formas? Pues que requieren tiempo y yo es que no tengo tiempo. Yo es que tengo una gran codicia que todo el tiempo que me queda me lo dedico a ganar dinero. Ah, ya, ya, claro, como parece que lo del dinero es importante, pues nada, no te voy a decir nada. pero, ¿qué tal si te dedicas a, por ejemplo, a hablar con tus vecinos de cosas? No, es que, pues eso se llama democracia participativa, democracia deliberativa y cada vez hay más ejemplos en más países donde esos movimientos ciudadanos razonablemente organizados, tampoco hay que hacer grandes cosas, dan lugar a cambios importantes en propuestas de ley. Están herramientas como la iniciativa legislativa popular, la ILP. Claro que es muy difícil y muy coñazo, pero se logran cosas. España es el primer país europeo, le adelantamos en eso a Suecia, en tener un espacio como el Mar Menor declarado un sitio con derechos propios. Es la primera vez que una entidad no humana en Europa tiene derechos propios. Ya hay precedentes en otros continentes y como ahora Europa gracias a España también lo tiene, las Naciones Unidas están cambiando los derechos de la naturaleza. Ostras, esto, esto mola. Esto son cosas y esto lo hace la gente. Pero claro, requiere un poco de tiempo. El dinero no se come. Parece mentira haber llegado hasta aquí para caer en esto, ¿no? El dinero no se come y si nos damos cuenta en realidad el dinero nos come porque el dinero nos come lo más valioso que tenemos. No empecé yo dándoos las gracias por vuestro tiempo. Pues el dinero que nos come el tiempo, el dinero para gestionarlo requiere tiempo, el dinero para ganarlo requiere tiempo. Entonces, el dinero no se come y nos come. Pero es que la cosa no acaba aquí. Gracias a esto del dinero nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin salud, podríamos derivar muchas cosas del efecto de generar ese dinero, pero los podéis intuir, y por dinero reventamos los límites planetarios. Pues vaya negocio. O sea, esto del dinero es un pequeño problemita que tenemos, ¿no? al reventar los límites planetarios nos quedamos sin dinero, sin tiempo y sin salud. Claro, esto es el final de la civilización. Esto ya ha pasado otras veces. La diferencia con otras veces es que ahora tenemos mucha más información, tenemos muchos conocimientos técnicos y tecnológicos para sortear algunos de los efectos más adversos, para evitar sufrimientos, para canalizar las cosas, y en buena medida esto se denomina decrecimiento. Los expertos en decrecimiento recomiendan o recomendamos o pensamos que quizá la palabra no debe salir de aquí. O sea, me alegro que las puertas estén cerradas porque esto de decrecimiento pues no suena bien. Entonces, vamos a buscar palabras chulas, ¿no? O sea, capitalismo verde, pues ya lo tienes. Ahí tienes capitalismo que no hay quien lo cambie porque ya se hacen esas bromas que a mí personalmente ya no me hacen ninguna gracia, son como los chistes estos machistas de hace 20 años que dicen que antes verás el fin del mundo que el fin del capitalismo pues a mí no me hace ninguna gracia porque yo lo que me levanto todas las mañanas es decir, no sé por dónde, no sé cómo ni cuándo pero el capitalismo hay que quitarse de en medio. Bueno, pues le llamamos de otra manera, le llamamos, la Unión Europea tiene un nombre, le llamamos Beyond Growth. Primero, al ser en inglés, es sugerente. Después sería como una especie de post-crecimiento, nadie sabe qué es eso. Entonces, tú piensas una cosa, tú piensas otra, post-crecimiento, pues después del crecimiento. Entonces, llamémosle como queramos, pero de lo que estamos hablando es de enfriar la dichosa economía. Tú le llamas como te guste, no, es que no se puede llamar de crecimiento, porque, bueno, pues llámale como quieras, pero el decrecimiento no es opcional. Estamos tan acostumbrados a ir al Mercadona y elegir leche descremada, semidescremada, rica en vitamina D, en tetrabrico, en plástico, en envase de 2 litros, de 3 litros, o sea, hay un montón de decisiones. Nosotros, es que, hombre, yo soy una persona digna, llena de derechos y elijo, elijo todo, lo elijo todo, elijo pareja, elijo coche, elijo ciudad, lo elijo todo. Y tú dices, pues modelo económico, pues claro, y a mí no me gusta esto de decrecer, entonces yo digo, pues yo no decrezco. Ah, o sea, que tú crees que no vas a decrecer. Pues el decrecimiento, le llames como le quieras llamar, va a ocurrir. No sabemos cómo ni cuándo, vale, pero, y le puedes llamar de una manera o de otra, pero el decrecimiento es simplemente que estos límites planetarios a los que estamos reventando te ponen unas condiciones en las que hay, Stanley Morgan Research, ya no podemos en el 2026, ese 3%, mira, tú por dónde, es que no tenemos agua, es que no tenemos petróleo, por supuesto, hace ya no sé cuántos años que no tenemos, es que no tenemos ni tiempo, porque no paramos de trabajar. En Grecia me han hecho trabajar 78 horas. No tengo tiempo, no tengo familia, porque no la veo, no tengo agua, no tengo petróleo, y Stanley programa que tenemos que crecer un 3%, pues nada, tu programa, pero esto cada vez está más alejado de lo que hacemos. ¿Qué tal si pensamos en lo que tenemos y construimos con lo que tenemos, que lo que tenemos pues es unos metros cuadrados, un agua, unos principios termodinámicos, las plantas crecen así, el agua que hay en el planeta es esta, así que lo de decrecer va a ocurrir. La única cosa es si decidimos anticiparnos a un decrecimiento súbito, también conocido como recesión, o lo planificamos y decimos pues vamos a ir desescalando aspectos de la economía que claramente son lesivos para la salud de las personas, para la salud del medio ambiente, que normalmente suele ser la misma cosa, vamos viendo qué cosas podemos ir regulando a la baja, entre otras cosas, trabajar menos. Esta es la parte del decrecimiento que más popular resulta, trabajar menos. La parte más difícil que sindicalmente hay que currarse es que te paguen lo mismo por trabajar menos. Es un pequeño detalle que ya negociaremos, pero indudablemente hay que producir menos, no solo hay que consumir menos, pero ¿qué es esto de que todo el peso recaiga sobre los consumidores? Yo personalmente me parece una vergüenza, el otro día lo decía, estoy en el consejo asesor de Ecoembes, sí, confieso, es un desastre y me levanto todas las mañanas cuando estoy en el consejo que son dos, tres reuniones al año y lo pongo todo patas arriba, no sirve para nada, pero yo me desfogo igual que me estoy desfogando aquí, ¿no? Y digo, ya está bien de que el consumidor sea el superhombre y la supermujer que lo hace todo, o sea, el consumidor es aquella persona que habla todos los idiomas, capaz de leer en inglés, en francés, entender porcentajes, producto interior bruto, por supuesto, es padre y madre responsable, va al trabajo en bicicleta, recicla, reutiliza, sabe la mejor hipoteca, conoce los valores bursátiles, por supuesto, tiene cultura, se conoce el siglo de oro y encima tiene que hacer un uso responsable del agua, de las manzanas, y qué tal si miramos la otra parte, la producción, es que parece que es intocable la producción, claro, el sector de la moda a veces parece que lo entiende, con la slow fashion, la moda lenta, la teoría al menos está muy bien, y no es sólo que los chicos y chicas compren menos camisetas, que por supuesto ayuda, sino que las camisetas no sean tres por una y que no se produzcan tres, sino una, o sea, la producción hay que regularla y eso es decrecimiento, no es decir, venga, nosotros despilfarramos recursos, tiramos un tercio de la comida, nosotros dejarnos al mando, que nosotros lo tiramos, lo manoseamos, versamos fondos, luego de vez en cuando se nos acusa de corrupción, pero sí, en fin, no me voy a enfadar más, vamos a seguir con esto del decrecimiento porque en realidad el decrecimiento es prosperidad, entender esto es algo tan sintético y claro como lo que os decía de que hay muertes de hambre porque producimos el doble de comida, son esas cosas que parecen contradictorias y que te las tienes que llevar un poco para rumiar y pensar un poco, pero tiene mucho sentido, el decrecimiento es prosperidad y Carlos Taibo tiene una anécdota de un pescador que si queréis leerla es muy gráfica de un pescador que es feliz pescando y le ofrecen aumentar la producción y pescar más horas y entra en la dinámica esta capitalista y es muy simpático porque te das cuenta que la auténtica prosperidad era el pescador que se autolimitaba y que era feliz, pasaba tiempo con la familia y pescaba lo que necesitaba pescar. Cuando la ecología se vaya imponiendo a la economía entonces viviremos esa prosperidad real, es que sin ecología no hay economía. El crecimiento de los países ricos por supuesto es el norte global frente al sur global es lo que ha permitido que lleguemos aquí, una forma de nueva esclavitud, es una forma en la que les ponemos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son dos instituciones equivalentes a los capitanes de los barcos que llevaban negros de África a trabajar en las plantaciones industriales sean de café, sean de... Es el equivalente porque les ponemos o les ponen los instrumentos financieros unas deudas que nunca podrán pagar y ese gran déficit es a veces compensado por una limosna. ¿Cuánto le da al norte global al sur global después de haberle digamos extraído todo el jugo? Le da uno dividido entre 30 lo que le ha sacado. Le podéis llamar como sea pero básicamente es una especie de limosna ¿no? Fondos de ayuda, compensación, ayuda internacional, ayuda al desarrollo, le llamas de mil maneras pero es uno dividido entre 30 lo que ha sacado. Esa fortísima desigualdad es lo que nos trae, nos permite pues subirnos a un satélite volvernos los locos como Elon Musk o sea hacer disparates a unos pocos. La gran diferencia entre el decrecimiento y la recesión ya lo he un poco ilustrado ¿no? El decrecimiento es una forma saludable y planificada de ir enfriando aquellos aspectos de la economía que son más lesivos. Por supuesto que va a ser difícil por supuesto que va a requerir medidas complementarias por supuesto una buena narrativa no todo el mundo está dispuesto a escucharlo o a entenderlo no todo el mundo va a tener tiempo porque están muy ocupados trabajando a algunos no les queda más remedio que trabajar pero siempre será mejor esa planificación te salga mejor o peor de ir enfriando la economía que simplemente la recesión ocurra. La primera cuestión con el decrecimiento es que vamos a recuperar el tiempo robado. Detalle histórico con el advenimiento de la revolución industrial Homo sapiens sobre todo tecnológicos y del norte global ha pasado a dormir una hora menos al día una hora menos de sueño antes le hablábamos lo importante que es dormir ¿no? Ostras yo quiero esa hora de sueño yo quiero esa hora de sueño fijaros teníamos un sueño bimodal dormíamos en dos fases nos levantábamos en mitad de la noche echar un pis mirar si los animales estaban bien y tal y era un sueño muy biológico pero muy poco eficiente ¿para qué? para producir entonces tú a las siete tienes que estar allí tú acuéstate tarde y tal y apáñatelas como sea claro al final fuimos durmiendo en un sueño monofásico que no es muy natural y muy corto yo quiero esa hora de vuelta y si me quiero levantar dos y tres veces por la noche pues quiero poder hacerlo lo dejo ahí como puntito pero el recuperar el tiempo no es tontería porque ese tiempo nos permite en esto de la reducción de 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 la producción convertirnos en prosumidores la figura de prosumidor es clave para entender el decrecimiento el prosumidor ya está aceptado o por lo menos se usa habitualmente y tiene entrada en wikipedia viene de producir y consumir el consumidor de segunda generación ya no sólo consume también produce ¿qué produce? pues por ejemplo hablo mucho de la metáfora del dobladillo en un episodio de carne cruda hace poco me salió me puse estupendo y nos reíamos mucho del dobladillo de cogerse el dobladillo yo quiero tener tiempo para cogerme el dobladillo es que o sea no es que sea obligatorio que cada uno se coja su dobladillo pero y si quiero cogerme el dobladillo es que no tengo tiempo y llevo a coger el dobladillo a mi pantalón y me cuesta más que me cojan el dobladillo que el pantalón que cogí en oferta que me costó 7 euros y el dobladillo cuesta 10 y uff vamos a parar yo me cojo el dobladillo pero para eso salgo de trabajar a las 2 y media no a las 8 y media de la tarde y llego desfallecido a casa pues eso ese es el prosumidor el que se coge el dobladillo el que cocina si quiere el que pasa rato con sus hijos y sus padres el que hace cosas que ahora contratamos pagamos a terceros porque nosotros estamos muy ocupados haciendo que ganando dinero para hacer que el concepto de hipoteca pero vamos a ver que le estamos dando al banco le estamos dando lo único que tenemos que es el presente porque el futuro no existe y el pasado se fue y hemos naturalizado eso de darle lo único que tienes al banco hay mucho margen si tú te paras a pensar un poco en estas cosas pues vamos encajando una nueva sociedad pero tienes que tener tiempo para pensar un poco en estas cosas ¿cómo le vas a decir a una persona que trabaja 14 horas que tiene familia que llega a duras penas a fin de mes que así estamos de una manera u otra muchos de nosotros y nosotras pues eso es el prosumidor una figura orgullosa de hacer cosas de reciclar restaurar pero también pasear entender cuidarse pero si no tenemos tiempo para cuidarnos es más fácil ir al médico que te recite un ansiolítico que estar dos horas caminando por esta maravillosa bahía que te lo cura todo y seguramente en la mayoría de los casos no necesitas un ansiolítico así que el decrecimiento es una teoría que lleva más de 30 años funcionando no es algo inventado ayer es una historia que lleva 20 años 20 años de observaciones y de datos por ejemplo ¿de dónde sacamos datos de crecimiento? pues del final de las recesiones cuando ocurre una recesión económica el final de una recesión económica ineludiblemente hay un enfriamiento programado de la economía seas un país neoliberal o comunista o lo que sea cuando la gente se está literalmente asfixiando como le pasa a los pobres griegos los estados aflojan porque es que la gente se muere entonces de todos esos meses o ese periodo después de una recesión vamos juntando y tenemos muchos datos reales de muchas economías que se han enfriado primera cuestión no pasa nada no es el fin del mundo la gente tiene margen para vivir y la economía pues sí me partía de risa con un análisis de un economista extraterrestre en el que no le cuadraban las cosas cuando decía ostras en España se ha trabajado me parece que era datos para el 2022 se ha trabajado menos menos horas de trabajo y ahora como que mal todo y sin embargo el producto interior bruto no se ha resentido yo digo pues fenomenal bienvenido eso es de crecimiento pues si es que no tenemos que trabajar tantas horas y eso que el producto interior bruto no es una descripción de prosperidad pero ni siquiera muchas veces se resiente el propio producto interior bruto por trabajar menos porque la gente más contenta más sana decía Eric Fromm hace ya 70 años que para tener una economía saludable creamos trabajadores enfermos no pues esto es 20 años de datos 30 años de teoría y ya tenemos del orden de 5 7 años de experimentos o sea tenemos el método científico ya o sea esto del decrecimiento no es una cosa esotérica de perroflautas hay teoría 30 años dato 20 y experimentos 7 o 8 y de donde salen los experimentos pues de por ejemplo lo que se conocen como las fearless cities las ciudades sin miedo hay centenar de ciudades en el mundo que que tienen que tener un tamaño parecido al de Santander es decir un tamaño suficientemente grande para que ocurran procesos complejos pero suficientemente pequeño para que lo para que puedas hacer cambios un poquito radicales una ciudad grande madrid barcelona tokio nueva york eso tiene una inercia tremenda hasta que logras implementar cualquier cambio o sea es muy difícil sin embargo las ciudades de 60.000 100.000 pues son ciudades hasta cierto punto manejables pero que ya tienen esa inercia urbana compleja no pues hay ciudades que están experimentando la economía del donut la economía de la rosquilla que la propone Kate Raworth tenemos tres o cuatro mujeres y mujeres tenían que ser que están transformando la economía extraterrestre en economía terrestre la primera premio nobel de economía mujer ha sido el año pasado claro porque el mundo de machirulos dicen no se han dado cuenta de que el mundo es limitado y dicen vamos a crecer menos mal que haber una mujer o menos mal que antes lo hablábamos también das una charla de estas o hablas de estas cosas a niños y niñas de ocho o diez años y te dicen cosas muy elementales necesitamos dos planetas solo tenemos uno menos mal que alguien se ha dado cuenta bueno esto son más cosas de crecimiento hubo el año pasado un momento en el que le dediqué mucho y tenemos muchos datos y mucha información si queréis de crecimiento buscadme en internet tengo una charla entera dada en el teatro de lavapiés etcétera es complejo de aplicar pero no significa que vayamos a decrecer en todo y mañana precisamente es programarlo y programar qué áreas en qué sitios qué regiones de qué manera cómo se puede ayudar a que determinados sectores que tienen que ser los primeros pues en acompañarlos cuando se quitó el carbón pues hubo que ver qué se hacía con los que trabajaban en el carbón no estoy diciendo que esto sea todo un mundo de luz y de color claro que es difícil pero indudablemente a lo que apuntas es algo mucho más brillante y esperanzador que no está locura en la que no hay salida matemáticamente no hay salida y esta es la parte en la que me pongo un poco más positivo porque hasta aquí bueno con su cierto humor que creo que es importante sobre todo por la tarde a la hora de la siesta seis de los siete actores necesarios para el cambio están activados seis de los siete el primero no hace falta decirlo mucho el mundo académico no me tenéis más que ver a mí estoy o no estoy activado bueno estoy sobre todo muy enfadado en octubre del año pasado 15.000 15.000 científicos pertenecientes a 161 países han vuelto a firmar un nuevo informe climático periódicamente la ciencia se organiza para resumir y avisar de los riesgos que corre la humanidad bien no hace falta insistir mucho en que la la ciencia el mundo académico está activado esperemos que la batería nos dé para ya estamos enchufados perfecto segundo actor activado las naciones unidas claro el ipcc el organismo internacional para hacer estos informes estas análisis del cambio climático es el brazo climático de las naciones unidas las naciones unidas beben de la ciencia y por tanto no es sorprendente que las naciones unidas estén activados por ejemplo el informe de finales del año pasado por resumir ese informe la humanidad no está preparada para el cambio actual para el cambio climático actual no para el futuro sino para el que ya tenemos y la razón es muy fácil no hemos puesto dinero en esto pero ya lo estaba diciendo de otra manera os di unos números en los que os decía que nos defendemos de lo que no nos amenaza bueno las naciones unidas llegan a otros números y tal pero a unas conclusiones muy parecidas lo que proponen las naciones unidas no solo es el diagnóstico de ojo no estamos preparados no estamos poniendo dinero sino que proponen medidas financieras diferentes si vamos a seguir en la dinámica limosna un día que te pongas generoso y en lugar de dar uno dividido entre 30 pues da dos dividido entre 30 no eso no es ni radical ni va a solucionar nada la modalidad limosna del banco mundial o del fondo monetario internacional no van a resolver nada yo pienso que esas dos instituciones deberían desaparecer pero mientras desaparecen se proponen cosas como que sean por ejemplo las propias petroleras las que hagan frente a buena parte de las consecuencias de su modelo de negocio y un dato tan sencillo como escalofriante en 20 años en los últimos 20 años se calcula que las empresas petroleras podrían haber pagado todos los daños causados en el mundo derivados de la quema de petróleo la gestión la producción en la quema del petróleo y aún así aún habiendo enfrentado los gastos internacionales de eso habrían ganado 20 billones de dólares margen tienen y esto las Naciones Unidas lo dice así clarito y por eso Guterres pues tiene la fama que tiene y algunos dicen que debería irse pero fijaros una especie en peligro de extinción al menos numéricamente los millonarios cada vez son más escasos cada vez hay menos millonarios cada vez hay menos pero cada vez tienen más dinero este es el otro lado de la desigualdad cada vez hay más gente pobre esa es la parte que entendemos pero cada vez hay menos millonarios claro es que el número es finito si tienen más de uno hay menos millonarios pero cada vez tienen más dinero cada vez se acumula más dinero en menos manos y por eso están las figuras como en los más cada vez es más obsceno lo que pueden hacer algunas pocas personas del mundo ahora se calcula que son un 0,7% de la humanidad estos multimillonarios y son responsables de una parte gigantesca de las emisiones de hecho se calcula que de aquí al 2030 habrán emitido ellos solos de seguir como están las cosas varias veces todos los gases de efecto invernadero que podríamos emitir toda la humanidad y son solo el 0,7 bueno pues como estamos en la parte positiva estos 300 multimillonarios principales principalmente digamos de Estados Unidos pero no solo de Estados Unidos muchos personajes muy conocidos firman un manifiesto para que le suban los impuestos claro no creo que lo hagan por razones altruistas alguno habrá que ser buena persona pero en general estarán preocupados por lo que está pasando y sea por lo que sea yo la bienvenida oye ¿por qué? porque estos millonarios se identifican a sí mismos como parte del problema es muy violento ir por la calle no sé cuál es el barrio pijo de Santander pero ir por la calle señalando con el tú eres responsable de muchas más emisiones que yo es muy violento eso entonces es mucho más agradable que sean ellos mismos los que digan yo soy responsable bien esa es una de las partes positivas de esto y la otra parte es que quieren ser parte de la solución digo aunque sea una solución imperfecta y tal y llegue ya en un momento en que estamos llenos de gases de efecto invernadero pues que que ellos estén ahí me parece positivo de hecho fijaros hablan de acabar con la acumulación de riqueza yo no tengo ningún obstáculo no sé si alguno de vosotros y luego de acabar con la evasión fiscal claro aquí hay dos evasiones fiscales pasa como como con los pozos de Doñana no hay pozos legales y pozos ilegales hay una evasión fiscal legal y una evasión fiscal ilegal la legal son todas las prebendas que tienen los ricos basados en una leyenda urbana igual que os decía que los milagros no se llevan bien con la ciencia las leyendas urbanas tampoco hay una leyenda urbana que dice algo así como si a los ricos les va bien eso acaba afectando a todos y a todos nos va bien es una leyenda urbana que nunca se ha comprobado si a los ricos les va bien a los ricos les va bien y lo demás es lo que tú quieras creer pero no se ha visto nada más entonces apoyados en eso hay una fórmula de evasión fiscal legalizada por las cuales los millonarios del norte global pagan menos impuestos que nosotros y tienen una serie de prebendas porque les tiene que ir todavía mejor bueno pues ellos están dispuestos a que esa parte esa es la legal claro la ilegal son en Panamá y algunos paraísos fiscales pero eso es un poco escabroso y en eso nos han querido meter pero al menos esa otra parte sí que ellos mismos dicen no no subirnos los impuestos no nos dejéis evadir aquí obligaciones fiscales y digo oye pues pues bien tercer actor activado cuarto actor la iglesia católica el papa francisco si alguna vez os veis en una situación difícil con alguien de una opinión política un poco extrema podéis sacar al papa francisco os podéis llevar la sorpresa de que algunas personas lo desean muerto de hecho es una cosa bastante llamativa que no lo hayan envenenado todavía porque las cosas que dice el papa francisco son tela marinera para nosotros son completamente normales digo para nosotros para personas preocupadas por el bien común y tal pero que no es tan común eso el papa francisco en la laudatio si hace cuatro o cinco años lo que escribía era un tratado de cambio climático pero es que ahora en septiembre del año pasado escribió la exhortación apostólica la podéis leer no son muchas páginas pero os digo que yo a los estudiantes en la universidad les pongo fragmentos los entremezclo con fragmentos de greta zumber y son indistinguibles porque el papa francisco no sólo dice que hay cambio climático y no sólo dice que el ser humano lo está causando esto segundo ya tiene su pimienta para algunas personas sino que exhorta al activismo y se suele vaya si os digo que de verdad hay frases literales que dices lo puede haber escrito greta zumber esto no no parece de un papa y digo en el mundo hay mil quinientos millones de católicos si aplicamos la proporción española que es el 50% son practicantes tendríamos 750 millones de personas que si siguieran al líder a su líder espiritual estarían ya resolviendo el cambio climático bueno pues pues bienvenido sean vamos sumando quinto actor activado el sector privado pues sí también el sector privado ese que parece siempre el malo de la película 131 firmas Nestlé Volvo entre ellas escribieron una carta al G20 a los principales líderes de los países más ricos del mundo pidiendo que se acelerara la descarbonización porque ellos mismos sufrían las consecuencias del cambio climático porque ellos mismos las empresas el sector privado está viendo las consecuencias no sólo del cambio climático sino de toda esa cascada de efectos que os ilustraba y quieren que esa medida que la ciencia propone se aplique con más rapidez y que vamos lento y digo pues bienvenidos ya llevamos cinco y por supuesto el sexto actor activado somos todos nosotros la ciudadanía cada vez hay más sectores de la ciudadanía que están activados las asambleas ciudadanas son un ejemplo tremendo de sensatez mi experiencia en la asamblea ciudadana como experto como asesor tuvo una dimensión difícil porque se supone que un experto en la asamblea ciudadana tiene que informar sin influir como veis a mí eso no se me da muy bien porque se me nota mucho lo que digo tenéis que perdón el cambio climático pero bueno las asambleas ciudadanas son un experimento humano extraordinario y ahora ya empieza a haber datos de bastantes asambleas ciudadanas en muchos países con lo cual se puede hacer una estadística y se puede ver que emerge la sensatez hay una especie de triángulo entre sensatez conocimiento y sabiduría el conocimiento se imparte en la universidad o en poner o en los organismos de enseñanza la sabiduría pues solamente algunas personas lo alcanzan todo lo anhelamos pero eso es algo difícil bien pero luego tenemos la sensatez la sensatez no necesita mucho conocimiento ni necesariamente tienes que ser una persona sabia y la sensatez ¿de dónde viene? del tiempo que te ha robado el sistema la sensatez es simplemente darle a las personas tiempo para rumiar las cosas ¿por qué nos parece tan sensato esa persona que a veces vamos pasamos una mañana en el entorno rural y hablamos con una persona que no tiene casi estudios que habla de aquella manera dándole bofetadas al diccionario y que luego te vas dando vueltas y dices que sensatez tenía claro esta persona tiene tiempo le va a dedicar va dándole vueltas a las cosas y eso se ve en las asambleas ciudadanas una asamblea ciudadana está compuesta por ciudadanos y ciudadanas elegidos al azar y te encuentras un cóctel al que ninguno de nosotros estamos expuestos porque nosotros nos rodeamos de gente más o menos afín algunos hacemos una labor de voluntariado o puedes tener una actividad deportiva o cultural o eres un friki de no sé qué que te pone en contacto puntualmente con algún sector inusual pero normalmente nos rodeamos de gente afín cuando te encuentras en una asamblea ciudadana tienes una persona que habla usquera que eso no se entiende catalán otro que tal luego tienes personas de nivel cultural alto otro de tal unas personas que tienen un nivel económico otras personas que han tenido que pedir permiso en el trabajo porque es que están esclavizados y tal te encuentras una variedad de situaciones en esas 100 personas claro han sido elegidas al azar entonces en los primeros momentos parece aquello un sirio del que no va a salir nada primero nos aclaran pues inmediatamente eligen el idioma y bueno pues sin ningún problema hablemos castellano ya está a mí me cuesta un poco más yo soy fluido en euskera bueno no pasa nada los problemas las dificultades se solventan ¿por qué? porque hay un objetivo común y la gente está como se siente con la responsabilidad de hablar en el nombre de muchos otros y tienen interés por entender a los expertos para hacer propuestas y las recomendaciones de las asambleas ciudadanas no sólo de la española sino de la francesa que ha funcionado bastante mejor porque se ha sabido más de ella y porque tal pero al final emergen cosas como la suficiencia económica quizá esta palabra sea más amigable que el de crecimiento económico pero la suficiencia económica lo podéis buscar también en Wikipedia aunque los ciudadanos y ciudadanas no tienen ni idea digamos en profundidad de economía acababan hablando de una economía de lo suficiente a partir de lo cual la economía pasa a la última prioridad y mensajes como esto estaban en las recomendaciones que una y otra vez se sacaban en muchas asambleas ciudadanas es un experimento fantástico fijaros cuando la patronal francesa hizo una encuesta en Francia los ciudadanos y ciudadanas francesas sin saber mucho el 67% apoyaban el de croissant que es el de crecimiento en francés y se quedaron muy cortados porque pensaban no esto del decrecimiento la gente va a decir que no pues la gente dice que sí ¿por qué? porque no tendrá conocimiento ni serán muy sabios pero tienen sensatez le das un tiempo le das un margen haces las circunstancias para que piensen se asesoran un poco y te dicen pues claro pues si es que es evidente bien ¿qué ocurre cuando les dices vamos a ver si tocamos un poco lo que comemos? pues el 95% de los ciudadanos y ciudadanas de Europa están dispuestos a reducir la cantidad de carne y a lo mejor la mayoría de ellos no saben que un millón de personas muere cada año por comer carne roja en exceso pero no lo necesitan saber porque eso es la sensatez ahora cuando bajamos a las instituciones y a las empresas el porcentaje baja a un 20% solo un 20 25 23% de las empresas y de las entidades digamos como lo queráis llamar públicas están a favor de quitar carne porque la carne es un negocio la carne no nos hace falta para llevarnos un mensaje a casa pues tenemos que comer en una semana lo que ahora comemos en un día más o menos claro un poquito de carne está bien celebrar con un chuletón un bautismo no es lo mismo que comer toda cantidad de carne que comemos que no nos hace bien que la mayoría de nosotros somos capaces de digerir eso y algo más pero que se mueren un millón de personas por comer mucha carne roja que tiene una huella ambiental tremenda y eso mucha gente sin saber los datos lo entiende y están dispuestas a ese cambio así que aquí estamos y por eso cuando hablo de recibilización que es un poco el título de este libro que me ha llevado tres años de hacer y deshacer y escribir y desescribir hablo de ponerlo todo patas arriba todo no solamente el capitalismo yo no me quedo en el capitalismo me quedo en muchas cosas como valores humanos los derechos humanos y salimos ahí fuera y preguntamos de lo que genera más orgullo es el haber escrito una carta de la declaración universal de los derechos humanos y sin embargo los derechos humanos es lo que se infringe por aquí y por pasiva en todos los sitios no hace falta irse a Gaza en Santander en todo nuestro entorno en todos los sitios los infringimos y ahora tenemos un nuevo derecho humano universal que es el derecho a un medio ambiente limpio y saludable pues pues que tal si respetamos los derechos humanos pero eso sería un cambio de civilización un cambio de civilización antes de que colapsemos es decir no podemos dejar que Stanley Research Morgan Research siga dictando nuestros destinos porque entonces colapsaremos pues como han colapsado las otras civilizaciones pero tenemos una oportunidad para anticiparnos a eso y evitar el choque frontal contra los límites planetarios si es que no estamos hablando más que de eso de por supuesto que habrá que hacer cambios no serán fáciles y habrá personas que paguen el pato pero ahora sabemos que va a haber muchas personas que pagarán muchos patos que no harían falta pagarlos pues eso es recibilizarse anticiparse al hecho de que estamos llegando a los límites planetarios muchas gracias gracias aplausos